Los derechos de televisión son uno de los mayores y principales ingresos en el fútbol. Las mejores ligas del mundo y de la región las utilizan para mejorar su economía y su competitividad. Colombia no es la excepción en materia de ingresos, pero sí económica y competitiva. Desde los Juegos Olímpicos de 1984 se ha evidenciado que la reducción de patrocinadores ha provocado un éxito financiero. La exclusividad en el deporte permite que sus ingresos se multipliquen. Este es el modelo que han utilizado federaciones y ligas para manejar sus derechos de transmisión. La mayoría de campeonatos se rigen por una venta conjunta de derechos, la cual permite que el organizador sea el dueño y comercializador de ellos. En Colombia, según el artículo 28 de la ley 181 de 1995, la explotación de los derechos del FPC está en cabeza de la ley mayor. Así que esta organización es dueña y comercializadora de los derechos acá en Colombia. Este modelo de venta conjunta trae consigo tres beneficios principales. El primero es crear un amor como genio, o sea, crear una marca como la liga. El segundo y el tercero tienen que ver con los 35 equipos profesionales, los cuales no se tienen que preocupar por la venta ni recibir los beneficios de aquella venta de sus derechos. Pues ya la ley mayor se encarga de hacer eso con los difusores o con terceros que también se encargan de eso y los clubes solo se preocupan de recibir su dinero de acuerdo a las condiciones que han acordado con todos los demás equipos en asambleas que se realizan. Sin embargo, este tema comienza a tener relevancia desde 2012 con la creación de una sociedad entre RCN y DirecTV con el fin de darle inicio a un canal que transmite exclusivamente los partidos del FPC, WinSports. Con este canal creado, la ley mayor contrata un tercero para que lo asesore en la venta de los derechos de transmisión, el cual es GoSports, del cual es dueño Mauricio Correa, hijo del expresidente de la ley mayor, Jorge Correa. El caso es que esta empresa especialista en venta de derechos de transmisión en los 2000 asesora la venta de los derechos de transmisión a WinSports. Pero el dueño de esta empresa, Mauricio Correa, terminaría como presidente el mismo año en WinSports. O sea, el dueño de la empresa asesora termina como presidente de la empresa que consiguió los derechos de transmisión del FPC. En el contrato con el nuevo canal, Di Mayor estipuló que WinSports debería ofrecer a todos los cooperadores existentes en el país. También añadió que RCN podía transmitir dos partidos en exclusiva por cada fecha, uno el sábado y otro el domingo, algunos partidos de cuadrangulares y las dos finales por semestre. Pero por otro lado, la proyección en el contrato de los 33 millones de dólares anuales que podrían haber recibido los equipos pudo haber sido más, si no fuera por un pequeño errorcito de cálculo en el cual los equipos perderían cerca de 50 mil millones de pesos cada año. Pero lo del error se supo mucho después. Antes de que se supiera esto, Telmex, ahora claro, Tigo Une y Movistar se negaron a contratar a Queen por condiciones de desigualdad en fijación del valor. Caso que después llegaría a disputas legales entre los tres cableoperadores mencionados y la Di Mayor. Por ende, DirecTV quedó como operador exclusivo del FPC durante tres años, pues después de acuerdos y el transcurso de las disputas legales, los tres cableoperadores aceptaron a Queen en sus parrillas de programación. En resumidas cuentas, así se negociaron los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. El dueño de los derechos de televisión, es decir, Di Mayor, puede contratar a un tercero que lo asesore en este tipo de negociaciones o puede negociar directamente con las empresas especializadas en difusión y transmisión. Pues Di Mayor contrató a un tercero, el cual es Go Sports, y Go Sports negoció los derechos de televisión con Queen Sports. Queen Sports tenía la obligación de ofrecerse a todos los cableoperadores existentes en el país. Sin embargo, el único que lo aceptó fue su creador de la sociedad, DirecTV. Los otros no lo aceptaron por ser una creación de un competidor directo. Tres años después, ya todos los demás cableoperadores lo aceptarían en sus parrillas de programación. En 2017, la Di Mayor le renovó el contrato a Queen Sports hasta 2026 y puso en la mesa el debate sobre el canal Premium, el cual manejaría el mismo canal. Supuestamente, este canal generaría cerca de 70 millones de dólares. En el mismo año, pero en octubre, meses después de haber firmado la renovación con Queen Sports, la Comisión de Mercadeo ordenó hacerle una auditoría al contrato con Queen Sports, al no verse satisfechas las expectativas financieras de los equipos. Aquí es donde sale a la luz el errorcito de cálculo y también la confidencialidad del contrato. Pero también, por una errada interpretación en una cláusula de confidencialidad, ni la gerencia financiera tenía acceso al contrato. Pero por circunstancias de la vida, el presidente de la Di Mayor en el momento de la auditoría, Jorge Perdomo, fue despedido después de presentar el informe de gestión en el que se evidenciaba el tema crítico de los derechos de televisión. Con su partida, quedaron en veremos temas como la entrada de la vendedoría del Estado al FPC, el cual parece que no lo regula nadie, y negociaciones con canales como Caracol y Fox Sports para hacerse con el canal Premium. Por otro lado, con la llegada del nuevo presidente, el político Jorge Enrique Vélez, se sacó adelante el tan anhelado canal Premium con un embolate en la venta de los derechos internacionales. Todo esto comienza con un señor que tiene que ir a hacer una vuelta a un fondo de inversión, y escucha a la gente del fondo de inversión hablar sobre Palmeiras, sobre Corinthians y los derechos de televisión del Brasileirado. Y él les propone que se interesen en el FPC, que él podía hacer el contacto directo. Así, Rafael López, quien es el señor con el que comienza toda esta historia, llama al máximo accionista de la América, Tulio Gómez, y él se dirige a Miami para reunirse con la gente del fondo de inversión. Al reunirse con ellos, Tulio llama a la ahora presidente de la ley mayor, Jorge Enrique Vélez, y le informa sobre el trato. Las negociaciones ya habían comenzado. En octubre y en noviembre de 2018, los presidentes de la ley mayor de la América, de Cali y de Millonarios en ese entonces, se habían reunido ya con los dirigentes del fondo de inversión. Mientras esto pasaba, acá en Colombia, los dirigentes se planteaban qué hacer con el contrato de WinSports, que va hasta 2026. Pues después de la auditoría de Perdomo, los clubes necesitaban replantear el negocio, y debatían si llevar el tema a un tribunal de arbitramiento, para saber si terminarle el contrato a WinSports o no. Simultáneamente a todo esto, Win realizaba una oferta para quedarse con los derechos hasta 2026, y obtener el canal premium. 1.7 billones de pesos por 8 años, era la oferta que realizaba WinSports, y que se avalaría después con una ayuda de la ley mayor, al comprometerse de que los clubes recibirían 300 millones de dólares por 6 años, así se vendían los derechos internacionales a aquel fondo de inversión. Pero volvamos a donde nos quedamos. Después de las reuniones de octubre y noviembre entre dirigentes del FPC y dirigentes del fondo de inversión Prodence Corporate Finance, se realizó la primera reunión entre varios presidentes de la ley mayor y el fondo. Según Oscar Martán, hijo del presidente de Cortúlva, esta reunión por obvias razones se realizó en inglés, pero muchos de los presidentes no saben inglés. El caso es que un sector propuso una banca de inversión debido a los temas legales internacionales que se podían provocar. Pero según Martán, con esto no pasó nada. Terminó haciéndose un contrato escueto y con cláusulas de cumplimiento laxas. El 18 de julio de 2019, casi un año después de negociaciones, se firmó el contrato y el fondo de inversión compró los derechos internacionales hasta 2030 y prometió un adelanto de 60 millones de dólares que se pagaría en tres cuotas iniciando en octubre de 2019. Adelanto del cual no ha llegado ningún peso a la ley mayor. Además de los derechos del FPC, en el contrato se incluían los derechos de e-games y las apuestas deportivas. Prácticamente una gana. En resumidas cuentas, Winsports Más fue posible por los supuestos 50 millones de dólares anuales que recibirían los clubes y con esto se fue al carajo el tribunal de arbitramento que decidiría qué hacer con el contrato de Winsports. Sin embargo, eso no termina aquí. Al momento de cerrarse las negociaciones, se crea una empresa en Delaware que sería la encargada de hacer la negociación y de comercializar los derechos. Con esta empresa es con la que se firma el contrato, no con el fondo de inversión, según López. Y tampoco se dijo que los 300 millones de dólares no estaban. Habían firmado, al parecer, con un fondo de inversión sin fondos e inactivo. Y tampoco estaban los 60 millones del adelanto. Prácticamente tocaba salir a buscar la plata. Es decir, que la estrategia de ese fondo de inversión era comprar los derechos y revenderlos para así conseguir la plata y conseguir, al parecer, una ganancia. Y así se han manejado los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. Los ingresos de la ley mayor para marzo de 2020 rondaban los 40 millones de dólares. Con los ingresos de Betplay, que era el nuevo patrocinador de la liga, y Winsports, que era prácticamente la inauguración del canal Premium. Creemos que a día de hoy sigue así. Es decir, que si estos ingresos se repartieran equitativamente, cada club recibiría 1.100.000 dólares anualmente. Y hasta aquí el video de esta semana. No se olviden darle me gusta si obviamente les gustó el video. Y si son nuevos como este proyecto, no se olviden tampoco en suscribirse ni activar las notificaciones para no perderse ningún video en todas las semanas de la temporada. Así que nos vemos la otra semana.